En una hazaña que ha capturado la tensión mundial, el astronauta Frank Rubio, de origen salvadoreño y ciudadano estadounidense, ha superado el récord de permanencia en el espacio para un cosmonauta de Estados Unidos. Actualmente, lleva más de 355 días en órbita a bordo de la Estación Espacial Internacional, estableciendo un nuevo hito en la exploración cósmica. A pesar de no alcanzar la meta mundial absoluta, Rubio está a punto de convertirse en el primer norteamericano en pasar más de un año completo en micro gravedad, un logro que resalta su dedicación y perseverancia. El camino de Rubio hacia el espacio no fue fácil. Nacido en Los Ángeles y de padres salvadoreños, su historia de vida es un testimonio de autosuperación y esfuerzo. Criado por una madre emigrante que lo inculcó con valores de tenacidad, Rubio se unió al ejército de Estados Unidos en 1998 para financiar sus estudios universitarios. Tras una exitosa carrera militar que incluyó misiones en Bosnia, Irak y Afganistán, obtuvo un doctorado en medicina y eventualmente logró su sueño de convertirse en astronauta después de ser uno de los 12 seleccionados entre 18.000 aspirantes. La misión sideral de Rubio no estaba originalmente diseñada para romper récords. Sin embargo, un giro inesperado en su tarea ocurrió cuando una fuga de refrigerante en la nave Soyuz, que lo transportaba, retrasó su regreso a la Tierra. Esto lo convirtió en parte de la expedición 68 de la NASA Artemis, un proyecto que busca llevar a los seres humanos de vuelta a la Luna para el año 2025 y a llenar el camino para futuras exploraciones en Marte. Fran Rubio se ha convertido en símbolo de la diversidad y la inclusión en la exploración espacial, demostrando que los sueños pueden convertirse en realidad con dedicación y perseverancia. Gracias por ver el video.